¿Qué onda youtuber? Los saluda su amigo Chahidrián y en esta ocasión les explicaré por qué ya no es tan fácil robarse las claves wifi de los modem del vecino o de alguna parte de alguna zona donde quieras tener internet gratuito. Esto ha cambiado en los últimos años porque los modem han ido evolucionando su seguridad como cualquier dispositivo, como cualquier otra cosa, para beneficiar al usuario, que en este caso somos los que contratamos internet, Telmex, Nextel y todo eso. Anteriormente era muy fácil robartelo, había demasiados programas muy buenos, como ¿cuál? Como PoolWifi, RouterKenger, WifiPassword y así. Yo tenía muchos más, yo tenía alrededor de 10, pero empecé a borrarlos porque ya no tenía mucho caso. ¿Por qué? Porque ha ido mejorando, como les repito, y es demasiado difícil encontrar una clave wifi que te puedas robar, ¿no? Que puedas descifrar su código. ¿Por qué? Porque los códigos ya no son en WebKey. Anteriormente eran, aunque aquí me diga que puedo robármelo y esta es la contraseña, está equivocado. O sea, ya no son completamente exactos todo este tipo de programa. Antes este programa era el mejor. Ahorita no me he podido robar ninguna clave wifi con este programa, RouterKenger. PoolWifi. Vean, todo se encuentra en desmarcado, ¿no? Que no puede descifrar ni siquiera la mía. ¿Por qué? Porque están en WPA. Hay muy pocas que están en web, pero ya cambió la seguridad. En este caso, vamos a ver, wifi password. O sea, ya no tiene casi ningún caso descargarla. Yo en este tiempo, que ya he notado esto, lo único que hago es, me voy a configuraciones y activo mis datos móviles, ¿no? Y trato de, ahora sí que, gastar lo menos posible, ¿no? Porque recuerden que te consume una gran cantidad si abres YouTube, Wi-Fi o, solamente lo uso para lo necesario que es mandar mensajes o así, ¿no? Muy bien. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen un programa que todavía sirva, me lo pueden enviar, ¿no? Pero ya, ya he revisado prácticamente todos. Y recuerden que en Android hay una gran cantidad de programas que se usan para esto, ¿no? Muy bien. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Bye.